Muy buenas tardes a todos los que nos han seguido en estas conversaciones que han sido muy entretenidas y también han generado mucho de qué hablar. Y estoy seguro de que el invitado de hoy también dará mucho de qué hablar porque es un hombre apasionado por lo que le gusta, un hombre apasionado por la historia. De hecho es licenciado en Historia, licenciado en Derecho, doctorado en Historia del Derecho y dentro de sus aficiones, al menos de las que yo conozco, es la deportiva y dentro de lo deportivo la futbolística. Tan apasionado es que cuando a mí me tocó ser alumno de este prestigiado profesor, cuando un día lunes su equipo, el equipo de sus amores, no ganaba, para no decir que perdía, llegaba con una estricta corbata negra, manifestando con eso que el día no había amanecido luminoso ni la marraqueta estaba más crujiente. Y debo decir también que es un profesor de aquellos que uno se alegra de haber conocido en la vida. Yo estudié Derecho en la Universidad Católica y me tocó cursar el curso de Historia del Derecho con el profesor Gonzalo Rojas. Y debo decir que no era un curso fácil, pero era un curso muy entretenido. Así que para mí hoy día es un honor, un orgullo poder entrevistar a un gran profesor, pero también a una persona a la cual le tengo mucho afecto. Bienvenido Gonzalo Rojas Sánchez a esta conversación que parte como una conversación en cuarentena, pero ya va mucho más allá. Así que como te digo es un honor y también un placer poder conversar contigo en este ciclo de conversación. Pues Antonio, muchísimas gracias por la invitación, por el comentario que has hecho. Yo, desde que fuiste mi alumno, pasaste a ser mi amigo y me honro en eso y además me honro de poder ayudar. Te vería un poquitito ya como jubilado. No he jubilado en mis pasiones, pero sí he jubilado en mi actividad en la tarea de servicio público que tienes entre manos y que va a ser de tanta trascendencia para Chile. Cuando nos conocimos, el día de la inscripción, tú te acordarás, hablamos un poquito de tu familia, hablamos de tu hermano Miguel. Bueno, yo te veo hoy día continuando, hace años ya, pero sobre todo en el momento presente, continuando una tarea que seguramente a tus padres ya en el cielo, a tus hermanos y en particular a Miguel los deben tener muy ilusionados, la gran tarea de servir a Chile. Así que estoy disponible para que lo que me quieras preguntar, te quiero aclarar, eso sí que he usado muchas más veces una corbata con chunchitos, que es la que uso cuando la U es campeón. Y por lo tanto, son muchas más las oportunidades en que entro a clase, o entraba a clase con la corbata con chunchitos, que aquella otra siniestra negra que tú mencionabas. Estoy a tu disposición. Bueno, yo solamente digo que el negro es por respeto, no es porque sea un color que diga algo a favor o en contra, pero no podía dejar pasar esta oportunidad de mencionar el tema de tu acusión deportiva. Y ahora ya entrando en materia, en materia histórica, porque no siempre se da esta coincidencia de poder tener un invitado que sea licenciado en Derecho, licenciado en Historia, doctorado en Historia del Derecho, como para analizar el presente de nuestra nación, pero con esa necesaria mirada hacia el pasado y también con esa mirada de proyección al futuro. Porque uno dice, bueno, estamos hoy día, pero ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que hacer una mirada hacia el pasado, ese Chile convulsionado que a ti te tocó vivir en época de colegio, en época universitaria, ¿cómo hoy día se ha proyectado a nuestro presente? ¿y cómo desde el presente, con ese pasado que nos acompaña, nos proyectamos al futuro? Tú bien dices que me tocó en los 60, los últimos años de los 60, y comienzo en los 70, yo crecí en el 70 justamente de St. George, y por lo tanto me tocó la ruptura en el colegio en el 69, y después me tocó toda la unidad popular en Derecho de la Católica, y el último año de Lupe ya compartiendo Derecho con Historia. La crisis que estamos viviendo hoy día, José Antonio, es comparable, pero a mi juicio es mucho más grave. Es mucho más grave por las carencias que tenemos nosotros. Yo veo, respecto a la crisis actual, en comparación con la de los años 60 finales y comienzos de los 70, cuatro factores que nos penan hoy día a nosotros. En primer lugar, nos penan una generación de gente con convicciones en la derecha, bien formada, dispuesta a entregarse. Esa generación existió, fue obviamente la generación que formó Jaime Guzmán, y que era una generación jovencita, pero muy bien trabajada por él, y muy bien dispuesta a sacrificarse por Chile. Yo creo que hoy día esa generación está potencialmente disponible, pero todavía nos cuesta mucho activarla. Después, un segundo factor que yo creo que marca una diferencia enorme es la influencia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue decisiva en la crisis del 73, en concreto cuando Allende presenta el proyecto de la ENU, para frenar y dar una señal de que estábamos en presencia de un proyecto totalitario, nada más totalitario que tener una sola escuela unificada desde la sala cuna hasta el postdoctorado. Y hoy día tenemos a una jerarquía de la Iglesia bastante sumergida, como dice un amigo mío, con el periscopio bajo. Poco activa, yo no voy a juzgar, sino que simplemente me parece que es una descripción, y poco involucrada en las grandes cuestiones morales y culturales que se están debatiendo en Chile. Pensemos en el tema de la autonomía progresiva de los niños, de la deformación del concepto de matrimonio y de familia. Después, un tercer factor que fue muy vital en esos años, fue la reunión de los gremios unos con otros, para defender sus actividades y plantearse frente a ese proyecto totalitario de la izquierda. De nuevo, ahí está la figura de Jaime Guzmán como gran articulador, con Cuncille, con Vilarín, con Fonten. Hoy día hay unos pocos gremios, en concreto los de la Araucanía, porque están sufriendo tan intensamente la agresión de la guerrilla rural, que se activan. Pero no se ve una coordinación entre colegios profesionales, gremios empresariales, gremios estudiantiles, que están todos en manos de la izquierda, como para poder fortalecer una posición ante las izquierdas más duras. Y por último, los partidos. Es cierto que el Partido Nacional era un partido muy curioso en esos años, pero tenía una vitalidad y tenía unos liderazgos, como el de Sergio Nofre Carpa, dignos de destacar, digamos. Hoy día uno ve los dos partidos más tradicionales de la derecha chilena en estado de jalea. Son los partidos magma, jalea, lumami, lunes, martes, miércoles, partidos resúmenes de todo tipo de tendencias. Renovación se enorgullece de eso. La UDI nunca se ha enorgullecido de ser un partido lumami, o jalea, o tutti-frutti, pero es lo que es hoy día también. La columna de Joe Black este domingo decía, bueno, ¿quién puso a sus señores como candidatos a diputados sin saber si tenían los elementos de referencia básicos respecto de las ideas de su sector? Entonces yo estoy bastante pesimista respecto de nuestro sector. Tengo todas mis esperanzas puestas obviamente en el proyecto que compartimos, que creo que es la última esperanza que le queda a Chile. Pero esos cuatro factores me parece que son muy delicados para enfrentar la crisis. Y al otro lado veo a un partido comunista voy a hacer aquí una autorreferencia. He sido de los tipos que, no sé, en los últimos 20 años debe haber hablado más del partido comunista chileno y de los que ha recibido probablemente más críticas por insistir a los comunistas, los comunistas, los comunistas. Bueno, hoy día, si tú lees el diario hoy día y te das cuenta que todo el mundo está diciendo los comunistas, los comunistas, los comunistas. Yo no me voy a levantar ningún cartel de profeta, pero me alegro de que la gente esté tomando conciencia. Y por supuesto, lo que ni el MAPU ni la izquierda cristiana lograron en esos años, hoy día sí lo logra el Frente Amplio, que es hacer de bisagra entre el Partido Comunista y unas ciudadanías que, en principio, no se sienten atraídas por el Partido Comunista, pero sí por grupos que están en una misma sintonía insurreccional, rupturista, como es el caso del Frente Amplio. Claro, el MAPU y la izquierda cristiana, 50 años atrás, eran grupos marginales. Tenían el mismo mira, el mismo mira era un grupo muy marginal. Tenían una cierta influencia en grupos universitarios, en sectores sindicales, pero la verdad es que el Frente Amplio hoy día es un peligro mucho mayor, porque aunque no tenga una inserción poblacional fuerte, sí tiene una inserción juvenil muy fuerte, en lo que ellos, como tú bien sabes, llaman los territorios. En ese sentido, yo estoy bastante pesimista de cómo estamos enfrentando, tanto por la fuerza de la izquierda, como por la debilidad nuestra, la coyuntura que tenemos. Y estoy muy pesimista respecto de la segunda ola insurreccional. La veo incubándose. La mayoría de los ciudadanos hemos estado en cuarentena, pero seguro que hay unos gallos que han estado clandestinados, que es típico, lo que suelo llamar el alto mando. Digamos, detrás de la primera línea hay un alto mando, y ese alto mando ha venido planificando, planificó durante enero y febrero, perfectamente bien lo que querían hacer en marzo. Bueno, le pueden cambiar la fecha, lo que querían hacer en marzo lo pueden hacer en octubre, antes del previsito, octubre, después del previsito, si es previsito, en noviembre, en diciembre, les da lo mismo, digamos. La fecha es cuestión de circunstancia. Pero el diseño lo encuentro perfectamente siniestro y con, por parte nuestra, una capacidad mucho menor de enfrentarlo. Y si nosotros nos remontamos a esa época de los años 70, y después quiero hacer esa mirada hacia el futuro, que tú lo ves algo oscuro, en Chile ese marxismo, que estaba muy potenciado desde la Ex-Purse, para hacer también un link ahí a este pseudo-historiador, que la verdad es que pasó del diseño o de alguna otra actividad a ser un referente para estas mismas juventudes que tú señalas, que este señor Baradit estos días dijo, no, si la URSS no tenía nada que ver con Chile, lo miraba con desprecio. Bueno, había un vínculo y hay documentos históricos que muestran evidencia de la relación que tenía la URSS, la Unión Soviética, ¿no es cierto?, con los distintos partidos comunistas a nivel mundial, y después cómo acoge a muchos de los próceres del liderazgo marxista. Uno es eso, cuál era el vínculo ahí, pero también cómo ha ido evolucionando ese marxismo, de marxismo a neomarxismo, a marxismo cultural, cómo van cambiando la careta, pero siguen siendo los mismos, y que utilizan las mismas estrategias de validar la violencia física, verdad, en contra de las personas que piensan distinto a lo que hacen ellos. Mira, respecto a la primera parte, hay un librito que se agotó, pero que está disponible en PDF ahora, porque me he modernizado también, he sido capaz de pasar los libros agotados a PDF, que se llama La agresión del oso, intervención cubana y soviética en Chile, 1959-1973. Y ahí viene documentado todo el conjunto de funcionarios, instituciones, visitas, que la Unión Soviética tenía instalados en Chile. Cuando Allende y Prats viajan a la Unión Soviética, y Allende dice que va a ver a su hermano mayor, es recibido con gran pompa. Le va mal, le va mal en cuanto a ayuda económica. La Unión Soviética no ofreció gran ayuda económica a Chile. Es probable, yo tengo ahí una tesis que, obviamente que no sé si voy a poder comprobar algún día, porque no leo ruso, y por lo tanto nunca voy a poder acceder a los archivos originales, a no ser que estén traducidos para mí. Pero tengo la sensación de que la Unión Soviética ya olía el fracaso de Allende y que en diciembre del 72 no se iba a jugar económicamente por un gobierno que sospechaba le quedaban tres meses, seis meses, un año de vida. Y que por eso, tanto a Allende como a Prats, fíjense que Prats va a pedir ayuda para el ejército de Chile. Entonces, a mí me resulta muy incómodo cuando al general Prats, entre paréntesis, se le rehabilita en el ejército de Chile, cuando hay una persona que quiso vincular al ejército de Chile con el ejército rojo soviético. Una cuestión que causa espanto. Entonces, señor Baradit podrá decir una más de las cosas fantasiosas que le gusta decir, porque le viene muy bien a su cuenta corriente. Pero, como bien lo decía la directora del Museo Histórico Nacional, en el Mercurio, bueno, es culpa nuestra de los creadores que Baradit tenga esa llegada. Y respecto de lo segundo que tú comentas, en Chile, fíjate, están vigentes todas las fórmulas de marxismo. Gracias a Dios, la staliniana no todavía. Stalin es el único que por ahora no se ha instalado en Chile, pero sigue vigente el leninismo, el Partido Comunista de Chile, un partido leninista, maneja variantes de Gramsci, pero es básicamente un partido leninista. Y en el Frente Amplio está muy vigente Gramsci, pero también hay otros autores que renovaron el marxismo en los años 60 y 70, a los que en Chile les dimos importancia en ese momento. Marcuse, Atusser, Garodí, Adorno, que son tipos que manejan en el Frente Amplio. Boric, Jackson, han leído a esos autores. No solamente andan con Atria en la mochila, como decían en el 2011, sino que han leído a los renovadores del marxismo. Entonces nosotros enfrentamos la agresión de todas las vertientes marxistas, a lo cual tienes que sumar más encima la revivencia desgraciada del anarquismo en Chile. Los movimientos anarquistas han sido muy poco importantes en Chile. Chile ha sido un país con una historia de anarquismo muy marginal. Hubo un poquito de anarquismo de comienzo del siglo XX, una organización de trabajadores que se vinculó con la International Workers of the World, que era la internacional anarquista. Y después ha habido así grupos culoides de anarquistas. Pero ahora, desde los mamelucos blancos, digamos, tú te acuerdas del ataque al cuartel de investigaciones en la calle Condel, ¿no es cierto? Cuando aparecen por primera vez, ¿cuántos? Cinco, seis, siete años atrás, los mamelucos blancos, los tipos salen de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y atacan a balazos en un cuartel de investigaciones. Y no le dimos mayor importancia. Bueno, esa vertiente, que no es estrictamente marxista, sus líderes son Kropotkin, Bakunin, otros rusos que se pelearon con frecuencia con Marx. Pero esos gallos se suman. Son parte de esos gatos con los cuales los comunistas sacan las castañas. Los comunistas habitualmente prefieren que otra gente les haga el trabajo sucio en la calle. Ellos hacen un trabajo, entre comillas, limpio en las organizaciones sociales. Cuando llega el momento de la calle, bueno, cuentan con los anarquistas. Contaron con los anarquistas a partir del 18 de octubre. Y, por supuesto, cuentan con la delincuencia común y con el narcotráfico. Entonces, esa acción de todos los marxismos hoy en Chile, tú la tienes visible en la calle desde el 18 de octubre, pero la tienes también presente en las universidades de una manera capilar. El campo Juan Gómez Milla es un campo de despliegue del marxismo en acción, digamos. Y, por otros lados también, uno se topa con enclaves del marxismo, donde ya prácticamente es imposible que una persona pueda enseñar. Me acuerdo de una anécdota que hace uno, ¿qué serían? Seis, siete años que iba saliendo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, en el campus. Acababa de tener la reunión de formación con el Movimiento General. Iba pasando frente al edificio de la Facultad de Humanidades. Y cuando me iba acercando, vi que había un tipo de unos 40, 45 años, profesor, obviamente, que me miraba así, esas miradas que tú has experimentado más veces que yo, probablemente, ¿no? Y cuando pasé por su lado, unos tres o cuatro metros, me gritó, ¡Fascista! ¡Fascista! Entonces yo, la verdad, me di vuelta, me acerqué y le dije, yo no soy fascista. Es como si yo le dijera a usted, ¡Primate! ¡Primate! Usted parece primate, pero no lo es. A lo mejor yo le parezco fascista, pero no lo soy. Bueno, ese tipo de profesores, un tipo que es capaz de gritarle a otro profesor, al que conocía, evidentemente, fascista, dentro de un campus, hoy en día son natas en las universidades chilenas. Tienen capturadas, también en la Pontificia de la Ciudad Católica de Chile, hay presencia de estos tipos, ¿no es cierto? Capturadas facultades y capturadas, no sé si universidades completas, pero ambientes sumamente dominados por estos tipos. Como, porque tú mencionas ahí algunas universidades, a mí me ha tocado experiencias bastante duras, por ejemplo, en la Universidad Arturo Prat, en Iquique, relatos de experiencias de alumnos en la Universidad Austral, en Valdivia, conatos en la Universidad Católica de Temuco, y así suma y sigue. ¿En qué minuto la izquierda, esta izquierda marxista, esta izquierda penteamplista, esta izquierda anarquista, fue copando los espacios en la educación superior? Yo tengo claro que para los socialismos es muy importante el concepto de la educación, y quizás en la evolución que tuvieron de la ENU, pasaron a la ANU, que es para mí el alumno nacional unificado, y de la Escuela Nacional Unificada, porque van captando las mentes de las personas. ¿En qué momento ves tú que se produce ese traspaso, o esa situación donde profesores de izquierda van coptando todos los espacios en la Centro de Educación Superior? Mira, desde el mismo 11 de septiembre del 73 en adelante, todos esos chilenos que se fueron, dicen ellos, al exilio, pero algunos en realidad no fueron expulsados de Chile, sino que decidieron irse simplemente, comenzaron a cualificarse mejor algunos de los que salían, que pertenecían al ámbito intelectual, pero sobre todo a la generación de sus hijos. Y esa generación que hoy día tiene entre 45 y 55 años, más o menos la generación tuya al fin de cuentas, o sea, los que entraron a las universidades cuando ya esas familias comenzaron a volver a Chile, salieron después hacia el extranjero porque sus padres ya habían establecido contactos en Francia, en Alemania, en Italia, en Bélgica, en Holanda, en España, y se cualificaron, aprovecharon algunos de ellos incluso las becas, ¿te acuerdas cómo se llamaban? Las becas Odeplan, ¿no? Hoy día becas Chile, pasaron por ser becas presidenciales de la República, en fin, y nosotros las aprovechamos menos. Pero yo creo que el factor decisivo ha sido, ellos han podido combinar dos mundos que para nosotros no han sido combinables, que es el mundo de las universidades y el mundo de las ONG. Entonces, un tipo hoy día, un intelectual de izquierda hoy día, se puede hacer un muy buen pasar combinando esos dos mundos. Como nosotros tenemos un despliegue en las ONG bastante menor, débil, por razones de financiamiento y por razones también de estructura mental, ¿no es cierto? A la gente nuestra le gusta ir a trabajar y a producir donde se desarrolla el PIB, el crecimiento del país, digamos, y muchas veces se resta de los ámbitos medioambientales, de pueblos primitivos, donde esta gente encuentra, los marxistas y sus afines, encuentran la segunda jornada completa, por así decirlo, entonces tú puedes tener hoy día un tipo que tiene una jornada completa en una universidad, pero que tiene también sus asesorías con informes a la ONG, tal o cual, tú te acuerdas cuando tú eras parlamentario y ustedes investigaron en la Cámara y el volumen de la transferencia de fondos de Bachelet 1 a la ONG era una cosa, pero la sola transferencia de fondos del Estado de Chile a la ONG, lo que por ejemplo recibe el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, para qué decir lo que recibe el Museo de la Memoria, ¿no? Entonces esta buena gente tiene esa posibilidad. Y un tercer factor te diría yo, José Antonio, ha sido la presencia en las rectorías de las universidades de personas que no han tenido ninguna voluntad de decir usted sí, usted no. Y eso, claro, en las universidades del Estado, ok, las así llamadas universidades pluralistas, aunque sabemos que el pluralismo es solo desde la democracia cristiana hacia la izquierda, ¿no es cierto? Pero que esto haya pasado en las universidades católicas, en universidades privadas como la Adolfo Ibáñez, en la que yo fui vicerector durante un tiempo y fui destituido como vicerector por oponerme a la llegada en su momento de José Joaquín Bruner. Claro, hoy día uno leía a José Joaquín Bruner, estamos hablando de 20 años después, esto pasó en 2001, y uno dice José Joaquín Bruner está así como Fernando Villegas, digamos, con el mismo Cristian Bar quien está acercándose cada vez más a la luz, ¿no es cierto? Pero 20 años atrás José Joaquín Bruner era una persona que era un agente claro del marxismo gramsciano en Chile, de Habermas. Yo me opuse a eso y fíjate lo que pasó en la Universidad Adolfo Ibáñez, no en la Universidad de Coltauco. El vicerector gremialista fue destituido para darle preeminencia al académico filomarcista. Entonces, duele más cuando en universidades católicas o en universidades fundadas por amigos como era la Universidad de los Fribañes y la había fundado Pedro, un hombre de la derecha tradicional chilena, se ha permitido que en el nombre del pluralismo y de la excelencia llegue esta gente. Yo me quejé hace dos años me parece del comienzo de la historia de Chile republicano del Adolfo Ibáñez coordinado por Yaksic y Osa. El tomo uno fíjate José Antonio es no hay un solo historiador que pudiéramos llamar conservador o de derecha apenas el siete por ciento de las citas de ese tomo se refieren a historiadores conservadores o de derecha y eso lo pudo demostrar estadísticamente y eso en la Universidad Adolfo Ibáñez entonces bueno nosotros hemos sido algunos algunas universidades han sido colaboradoras de la introducción del marxismo cuando uno mira algunas escuelas de la católica algunas facultades de la católica la escuela de educación o lo que viene siendo hace años el instituto de letras el instituto de historia la escuela de psicología la escuela de antropología uno dice bueno estamos trabajando desde el cristianismo para quienes lo único que hacen es destruir el cristianismo hay cursos en la escuela de educación de la católica en que es obligatorio el uso del lenguaje inclusivo y si una alumna un alumno entrega un trabajo hablando de los hombres o las mujeres en vez de decir les personas le tachan yo los he visto materialmente en la pontificia y en esa católica de Chile insisto no en la ARCIS no en la Academia de Ovarismo Cristiano en la pontificia bueno culpa de unas autoridades que no han tenido capacidad de defender la identidad institucional y sin hacer juicios porque cada uno tendrá sus motivaciones de no intervenir fruto de que se puede dar un rector como el rector de la universidad católica no 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 tenga una mirada del futuro viendo lo que está sucediendo en el presente y no darse cuenta de que está abonando a un futuro de una institución que tiene una trayectoria que va a salir de su ámbito de influencia y de hecho va a ir perdiendo seguramente influencia por no mantener una línea clara en que puede estar esto de de la debilidad de la defensa de ciertos principios y valores que son fundamentales y sobre todo en una universidad pontificia mira en el caso de Ignacio Sánchez a quien graciosamente recuerdo en una entrevista en la segunda años atrás yo me atreví a promover como candidato presidencial así son las vueltas de la vida unos días después de esa entrevista él me entregó el diploma por los 40 años de servicio en la universidad y cuando me entregaba el diploma me dijo ojalá que no esté la segunda aquí presente porque van a pensar de que yo le estoy entregando este diploma a usted broma por supuesto debido a que usted me considera candidato a presidencia yo sostenía muchos conservadores estaríamos dispuestos a votar por el social cristiano Ignacio Sánchez ¿cuándo cambió y por qué cambió Ignacio Sánchez? el por qué cambió tiene dos dimensiones primero él es un hombre bueno pero con muy escasa formación antropológica cristiana entiende muy poco la antropología cristiana y esto es cosa de verlo en sus escritos yo ahora estoy no estoy ya terminé la recopilación de material para el libro que estoy escribiendo sobre la universidad católica 2018-2019 los últimos dos años en que fui formalmente profesor en la universidad aunque el 2018 fue el último año que enseñé porque el 2019 me dediqué a defenderme del proceso y lo que uno ve en los escritos de Sánchez me he leído cientos y cientos de páginas de entrevistas de discursos de artículos lo que uno ve es una gran debilidad en la antropología cristiana no logra entender dónde se juegan las diferencias entre la mirada cristiana de la persona humana y las miradas secularizadoras y la segunda razón es mucho más de coyuntura en mayo del 2018 cuando un grupo de feministas no las feministas un grupo de feministas radicales se toma la casa central él está a un año y medio de su reelección y entonces yo estoy seguro que él saca las cuentas si yo ahora hago desalojar la casa central y hago un sumario a todas estas personas voy a tener seis meses ocho meses diez meses pésimos en la universidad con nuevas tomas con violencia y resulta que yo dentro de un tiempo tengo que iniciar mi postulación para mi tercer periodo así fue de hecho su postulación se concretó y ha sido nombrado en diciembre pasado para los años once al quince va a completar quince años en la rectoría de la universidad entonces hay una razón de fondo no comprender bien la antropología cristiana y hubo una razón de circunstancia a mí me extrañó mucho que él quisiera ir a un tercer periodo yo lo veía a él con independencia de que pensara que podía ser candidato a la presidencia o no pero yo lo veía a él proyectándose a la vida pública chilena fuera de la universidad yo creo que él ha cometido un error táctico este no es un error moral digamos ha cometido otro que si se los he reprochado yo como errores morales pero este es un error táctico era el momento ahora él cumple 60 años me parece era el momento en que él hubiera podido saltar a las ligas mayores y no quedarse en una universidad que yo creo que va a tener gravísimos problemas en el futuro inmediato la gratuidad que la está afectando duramente la composición del alumnado que se le va a terminar de volver en contra por completo un cuerpo de profesores muy desafectado ese es el porqué ¿no es cierto? de su cambio de actitud me hiciste un matiz más que no recuerdo era sobre Ignacio Sánchez no, no yo creo que está eso es lo que yo pensaba sin hacer un juicio de valor sobre él pero aquí hay antecedentes concretos los que tú señalas y ahora pasando al alumnado ¿cómo ha ido cambiando el joven universitario que quizás ya viene con una preparación distinta no necesariamente mejor incluso a veces peor de la educación media cuando se convierte en un alumno de la educación superior ¿cómo ves tú a ese joven en la evolución de lo que te ha tocado a ti en el ámbito de la subdocencia? las primeras clases fueron el 75 imagínate eso ya 45 años atrás ¿no es cierto? como ayudante de Gonzalo Vial y las últimas clases fueron en el 2018 aunque seguido haciendo clases a grupos de alumnos voluntarios entonces claro en ese arco de 43 años entre el 75 y el 2018 no hay una gradiente en descenso como una diagonal sino que hay un momento que yo colocaría por allá no sé entre el 2011 y el 2015 en que uno comienza a percibir un deterioro muy grande en las actitudes humanas de los chiquillos al llegar a primer año y eso que yo estoy José Antonio como tú lo sabes estuve en un ambiente extraordinariamente selecto derecho de la católica aún así o quizá por eso mismo pude percibir el cambio en qué consiste ese cambio del 2011 12 13 al 2018 no hay un año específico ¿no es cierto? es un proceso que produjo ahí sí un quiebre la diagonal ahí sí se quebró primero en la inseguridad segundo en la falta de pasión intelectual tercero en el llamado victimismo cuarto en el interés por ser exigidos al mínimo y quinto te diría yo en la agresividad o sea las primeras cuatro cosas parecen carencias y la quinta parece una una virtud pero no lo es tampoco ¿no es cierto? tipos inseguros con poca pasión con sensación de víctimas que no quieren ser exigidos pero que son agresivos o sea que en vez de que las primeras cuatro cosas lo lo terminen aplastando y digan bueno por favor usted sea benévolo porque yo soy un pobre sujeto inseguro inmaduro que no quiero que me exigen curiosamente los liderazgos han potenciado esas debilidades y las han transformado en agresividad y fíjate tú cuál va a ser el recurso que se va que se viene usando ¿te acuerdas? desde comienzos del 2019 y que ahora se va a utilizar todavía muchísimo más que el tema de la salud mental evidente que hay un porcentaje de alumnos que tienen en mi época en la tuya y hoy que tienen deficiencias que son patológicas es una cuestión obvia la población chilena tiene problemas psiquiátricos severos digamos Sebastián Bull en su libro hace un nuevo paradigma sociopolítico da las cifras que son espantosas estamos hablando de un libro de hace 8 años espantosas de la salud mental en Chile y eso es lógico que incida en la salud mental de nuestros jóvenes pero hoy día el tema de la salud mental viene siendo manejado ¿te acuerdas? desde la toma de arquitectura de marzo del 2019 como un instrumento más para reforzar el victimismo imagínate lo que va a ser ahora ya lo ha sido ¿no es cierto? con las huelgas de teclados caídos y con el rechazo a la exigencia por estos métodos por Zoom por Meet imagínate lo que va a ser ahora cuando los tipos puedan escribir que no pueden pagar que no han aprendido que están solos que no han podido hacer deporte y que todo eso incide en un daño psicológico severo severo para ellos que en algunos casos obviamente se ha dado pero las dirigencias estudiantiles lo van a aprovechar para consolidar todo lo que te vengo diciendo ¿por qué? vamos al fondo de la cuestión porque para un dirigente estudiantil es mucho más fácil ser cariñoso con un con un rebaño de pobres ovejitas que conducir una falange de personas super valoradas las pobres ovejitas las mujeres acosadas los alumnos enfermos mentalmente las minorías discriminadas todo eso son clientelas teóricas que después se llevan a los grupos prácticos que son encantadoras para la dirigencia izquierda bueno ahí también ha habido una falla muy grave de parte del movimiento gremial de la católica en concreto yo creo que hoy día el movimiento gremial está recuperando un poquitito este año 2020 por cosas que he sabido que he podido leer pero el movimiento gremial que tú conociste en los 80 y que yo conocí en los 70 no tiene nada que ver con un movimiento gremial de los últimos años complaciente temeroso doctrinariamente confundido con liderazgos humanos de poca categoría o sea permeado por estas mismas deficiencias de las que te relato de las que te hablo perdón y nosotros hoy día podríamos hablar que hay una especie de automatismo en los jóvenes que se puede haber dado también una especie de secuestro ideológico de la juventud por parte de estos líderes revolucionarios o los que están en ese ámbito de dirección de la situación como que cooptan a alguien y después ese alguien ya no tiene cómo salir de esa situación en la que se ve involucrado sí eso es así porque como las reuniones antes de la pandemia incluso las reuniones presenciales comenzaron a ser cinco años atrás ya mucho menos importante que las reuniones virtuales o sea que las redes y como las redes son agresivas discriminatorias insultantes amenazadoras entonces hay gente que con tal de no sufrir esos daños se sometió a las redes y cada vez tuvo menos refuerzo de la reunión presencial nosotros ahora desde el foro republicano apoyando a la gente joven del partido republicano de acción republicana tenemos nuestros grupos de formación pero tenemos que volver a lo presencial lo antes posible porque lo presencial te permite mirar mirar el fondo de los ojos de las personas entonces a nuestros jóvenes les ha pasado en gran medida que han perdido los vínculos presenciales tú y yo nos acordamos cada uno en su época de lo que podían significar 20 minutos con Jaime Guzmán digamos hoy día el contacto humano independientemente de la pandemia hace años el contacto humano es mucho más espaciado y las horas de redes influyen matando neuronas en lo humano pero también matando ideales la gente se siente la gente nuestra la mayoría se siente muy aplastada muy muy aislada muy yo soy de la minoría fíjate lo que le ha pasado a los últimos dos profesores que han sido funados en las redes Álvaro Paul de Derecho a la Católica y Gonzalo Letelier de Filosofía de la Los Andes en el caso de Gonzalo Letelier hubo 65.000 retuiteos de una frase que él dijo para distinguir el modo en que argumentan los hombres y el modo en que argumentan las mujeres una alumna que firmaba como vándala no sé qué lanzó esa frase y esa frase fue retuiteada 65.000 veces entonces claro las personas que ven eso nuestras amigas dicen chuta el tsunami es irresistible nosotros tenemos que reconstruir las redes presenciales y yo aprovecho el espacio que tú me has dado para decirle a todos nuestros jóvenes y cuando me refiero a jóvenes me refiero incluso te dirías a los sub 40 ¿no es cierto? a la gente que todavía son profesionales jóvenes que nos contacten nosotros hoy día los grupos de formación que tenemos pueden crecer en número porque como los estamos desarrollando con estas tecnologías da lo mismo que se cuelguen 22 personas o 71 personas los grupos que tenemos hoy día son de 12 14, 20, 25 el movimiento gremial de la Universidad de Concepción con Fernando Peña trabajo con ellos cada 15 días Diego Olfos con un grupo de profesionales en Santiago Rafael González con un grupo de profesionales en Viña gente de la Serena de Puerto Montt que se suman podemos sumar a mucha más gente pero tenemos que volver a la formación cara a cara me acuerdo que ahí en la casa que nos han prestado allá en Vitacura espero que podamos volver a usar pronto alcanzamos a tener una reunión con 15 jóvenes porque estábamos planeando el grupo de formación alcanzamos a tener creo que fue el 4 de marzo ya el lunes 7 de marzo chao cada uno va a su casa y nos quedamos más que con estos medios pero en el sentido yo te animo yo sé como lo has hecho tú eso siempre cuando yo iba a San Bernardo y tú aparecías en tu sede te animo a que a todos los jóvenes nuestros a su vez los reconduzcas a los planes de formación porque es la única manera que tenemos de sacarlos un poquitito de esa neblina en la que están por la presión de las redes sociales bueno es muy cierto y el tema presencial y el tema de los vínculos humanos es fundamental para salir de esta situación tan compleja y ahora ya pasando a lo que viene hacia adelante en la política nacional hay toda una discusión respecto de los cambios constitucionales y hay de nuevo una teoría de la izquierda que señala que cambiando la constitución cambia todo y aparece un Chile nuevo y empiezan a ocupar conceptos nosotros tenemos una constitución anclada en un principio fundamental para el resguardo de la libertad de las personas y el desarrollo integral que es la subsidiariedad ellos hoy día utilizan este otro concepto que se ha ido acuñando desde la democracia la democracia de las emociones que es la solidaridad ¿cómo ves tú esa contraposición entre subsidiariedad o solidaridad o complementación? porque claramente la subsidiariedad incluye la solidaridad pero el concepto de solidaridad de ellos no contempla la subsidiariedad la verdadera solidaridad como tú bien sabes solo es posible entre quienes tienen grados de igualdad eso se aprende en derecho lo cierto solo podemos ser solidarios con nuestros iguales y en ese sentido el Estado nunca puede ser solidario el Estado solo puede ser dos cosas o subsidiario que es lo correcto o socialista totalitario porque el socialismo conduce casi inevitablemente al totalitarismo entonces la máscara de la solidaridad que usan hoy día sectores de la centro izquierda y de la izquierda democrática los comunistas no van a hablar de solidaridad muy poquito esa máscara de solidaridad es simplemente para ocultar la vieja tendencia socializante socialista y eventualmente totalitaria es como cuando haciendo un paralelo como cuando Atria y sus boys en el otro modelo hablan de el régimen de lo público y Atria acuña con esta facilidad que tiene para imágenes que son aparentemente jurídicas pero que como tú bien decías también pertenecen a la emotividad el régimen de lo público en una crítica que le hicimos por escrito al libro de Atria quedaba muy claro que el régimen de lo público era socialismo puro y duro no me venga con cuentos del régimen de lo público es lo mismo la verdadera solidaridad se practica de cuerpos intermedios a cuerpos intermedios de personas a personas de familias a familias porque hay paridad solidario es el vecino con el vecino solidario es el colegio de ingenieros con el colegio médico porque le pone a su disposición para generar nuevos ventiladores me estoy explicando ¿no es cierto? pero el estado no puede ser solidario porque no tiene paridad con los ciudadanos el estado tiene que ser siempre subsidiario y cuando no es subsidiario es socialista así de simple bueno existe la posibilidad de que sea un estado liberal libertario también ¿no es cierto? que deje todo al libre juego de las personas y que como decía el gran Leonel que gana el más mejor pero termina ganando el más iliestro digamos claro nosotros aprendimos la maravilla de la subsidiariedad ahora nos ha hecho mucho daño la manera en que Hugo Herrera Pablo Ortúzar y en menor medida Daniel Mansuy yo trabajé con Hugo a finales de los 90 un poquito a comienzos de los 2000 porque Hugo era militante de la UDI como tú te acuerdas y él había formado un grupo de jóvenes interesante en Valparaíso que lo heredé yo con Pablo he tenido menos relación y es culpa mía porque Pablo se acercó a los encuentros de jóvenes que teníamos en la Fundación Jaime Guzmán y yo no le tiré mayor pelota y con Daniel le he tenido muy buen contacto creo que es el que menos se ha empeñado Hugo y Pablo se han empeñado y esa es una tesis que han tomado Schalper y la gente de Ida País y Claudio Alvarado en que nosotros hemos prohibido una subsidiariedad negativa una abstención del Estado y la verdad es que eso no es cierto claro ellos han mirado quizá más a libertad y desarrollo y han considerado que libertad y desarrollo es el único centro de estudios o instituto de la derecha que ha promovido políticas no han mirado la Fundación Jaime Guzmán en todo lo positivo que ha hecho en los casi 30 años de vida que tiene respecto de la subsidiariedad activa o positiva y entonces ellos curiosamente se han sumado al coro de las izquierdas sin quererlo Hugo Herrera Pablo Ortusa Diego Schalper Idea País Claudio Alvarado se han sumado en esta crítica que lo único que ha hecho ha sido deslegitimar la subsidiariedad insistiendo que nosotros no la hemos utilizado cuando digo nosotros no me refiero a los gobiernos del presidente Piñera porque yo no he votado nunca ni votaré nunca nunca he votado ni votaré nunca por Sebastián Piñera en eso nos diferenciamos yo voté por José Antonio Casta en primera vuelta y en segunda vuelta como siempre voté nulo así como no volveré a votar en mi vida por Joaquín Lavir por ningún motivo entonces cuando digo nosotros me refiero a aquella UDI en la que militamos hasta el 2016 aquellas políticas que se promovieron por parte de la UDI y de la Fundación Javier eran políticas perfectamente coherentes con la subsidiariedad y después del 18 de octubre que habían antecedentes como para pensar que esto iba a ser más grave de la evaluación que hizo lamentablemente el gobierno ese día pensando en lo que ocurría en la Araucanía lo que tú mencionabas de los mamelucos blancos del anarquismo de la situación del Instituto Nacional de los ensayos de la evasión esto no fue algo espontáneo el día 18 de octubre sino que se aprovechó una circunstancia para generar esta situación que termina en un terrorismo increíble con la destrucción de los metros etc. surge de esta derecha que no tiene esa convicción necesaria esta propuesta de paz y de cambio constitucional vía asamblea constituyente tú has señalado que aquellos de derecha que están por la asamblea constituyente cometen cuatro errores un error moral un error histórico un error político y un error psicológico ¿podrías explicar un poquitito del concepto de los cuatro errores que cometen aquellos que se dicen de derecha y que hacen algo distinto a lo que es lo que ellos han planteado toda la vida y que se asemeja en parte a lo que ocurre con la votación del retiro de fondos previsionales y que tan bien describe Joe Black en su columna de este domingo recién pasado que se pregunta ¿quién puso ahí a esos señores que en casos como este no saben distinguir entre el bien país y su interés personal? Mira históricamente los firmantes del 15 de noviembre no saben nada de cómo opera la derecha chilena la izquierda chilena perdón políticamente son incapaces de comprender que cuando tú cedes la iniciativa es prácticamente imposible recuperarla eso se sabe si tú te metes atrás ganando 1-0 es probable que termines perdiendo 2-1-3-1 y a veces por goleada muy pocas veces logras sacarlo adelante psicológicamente lo que transmites con las caras de pena del 15 de noviembre al biselvergue no la desborde desborde nunca he tenido pena por nada de esto como ejemplo le estás diciendo a tu electorado que es como sido derrotado y cuál era la cuarta dimensión decíamos históricamente políticamente psicológicamente pongamos la dimensión y bueno y moralmente no fuiste capaz de de jugarte por tus convicciones no es cierto que la moral no tiene que ver solamente del cinturón para abajo porque la moral es la integridad de la persona entonces no te juzgaste por tus convicciones no pero es que era casi imposible mira dos cosas al respecto una desde antes por coincidencia nomás desde marzo del 2019 me comencé a meter en una obra que no no conocía más que en el volumen primero que es la obra final de Sol 100 la rueda roja hemos tenido varias sesiones de formación sobre ese libro un libro en diez volúmenes de los cuales apenas hay cuatro publicados en inglés y los terminé los cuatro entre marzo del 2019 y abril del 2020 o sea coincidí y entonces la primera cosa que uno ve es el modelo de las dos revoluciones rusas la de marzo y la de noviembre de 2019 la que derribó al zar y después la revolución bolchevique o sea uno lo ve aplicado en dos momentos que no son idénticos no seamos tontos perfectamente coincidentes con octubre 2019 en Chile y lo que venga para derribar finalmente la democracia chilena o por la vía plebiscitaria y asamblea constituyente o por la vía de la calle en el 2020 2021 esa es una primera cuestión muy importante de tener en cuenta acabo de grabar una conferencia la escribí completita haciendo el paralelo y va a estar disponible en el mercado porque necesito obviamente ganar mis lucas me la van a editar le van a poner le van a poner monitos y toda la cuestión yo creo que quedó bien haciendo el paralelo ha hecho la Rusia en 1917 y el Chile en 2019 2020 y claro entonces uno dice ¿qué le pasó a los rusos de ese momento? no tuvieron convicción moral para defender nada cuando los bolcheviques les ganaron el poder entonces los tipos se lanzaron a las armas los blancos ¿no es cierto? a tratar de recuperar un país que veía que se les escapaba de las manos así que en ese sentido también hubo una rendición moral de parte de los grupos que firmaron el 15 de noviembre y si nosotros proyectamos este gobierno un gobierno que tampoco ha tenido una visión no ha tenido una línea en alguna parte escuché que tú sabas la expresión que ha sido una caja de sorpresas ¿cómo ves tú que se puede por parte de aquellos que si bien comparten el esquema general de lo que sucede de lo que se debiera hacer el liderazgo o la falta de liderazgo que hoy día se impone en Chile porque al final del día cuando tú tienes un triunfo como el que obtuvo Sebastián Piñera de un 55% incluso un triunfo del 65% en una zona tan afectada por el terrorismo y no ejerces un liderazgo el resultado es bastante obvio de lo que va a ocurrir ¿cómo le dirías tú a a esos políticos que todavía forman parte de la coalición que debieran enfrentar la situación actual de falta de convicción de falta de liderazgo de falta de visión de cómo enfrentar la situación política en la que nos encontramos hoy día en cuanto a personas José Antonio yo creo que todavía a Piñera que siempre piensa más en cómo quedar bien por encima de cómo hacer el bien una etiqueta un poco dura pero estoy convencido de eso el prefiero cómo quedar bien no soy nada original entonces lo han dicho analistas de todos los sectores ¿no es cierto? cómo quedar bien en vez de cómo hacer el bien yo creo que a él le queda todavía una sola carta política que es Andrés Alamán tú bien sabes que yo nunca he sido alamandista que he mantenido seis, cuatro, cinco seis polémicas duras con Andrés nos conocemos desde que él tenía diez años y yo doce en el equipo de atletismo de 6 y George vivimos en casa una al lado de la otra en la calle Papola en los años sesenta nos conocemos hace mucho tiempo por supuesto él es una persona muy superior y yo lo respeto en su inteligencia y es lo que ha servido a Chile porque es una persona que ha servido a Chile yo no he votado nunca por él ni creo que vaya a votar nunca por él así como a Piñera lo tengo claro en el caso de Andrés Alamán me parece que nunca voy a votar tampoco por él pero creo que es la única carta de un político experimentado y con la mayoría de las ideas claras que le va quedando a Piñera y en una eventual segunda ola insurreccional yo creo que a Piñera solamente le queda o la opción Alamán que entre otras cosas la va a tener que utilizar ahora por el defondamiento de Blume bueno en realidad Blume nunca tuvo ninguna entidad como para ser ministro del interior pero ya está completamente defondado ¿no es cierto? y a lo mejor va a tener que usar esa carta ahora ya o reservarla eventualmente para una situación de segunda ola insurreccional y yo me atreví a decirlo por allá por noviembre dije esto pero también en noviembre en la bio bio me atreví a dar una segunda idea y es que en una situación de gravísima alteración del orden público le va a quedar a Piñera la opción del gabinete militar de tener militares en interior en defensa en obras públicas en algún otro ministerio más quizás porque porque va a tener que pedirle a los únicos que deberan tener armas en Chile no son los únicos que tienen armas hoy en Chile como sabemos en la Araucanía hay armas pero le va a tener que pedir a los únicos que tienen armas en Chile que de alguna manera respalden políticamente su gobierno la otra opción que lo respalden solo con el uso de las armas de fuego es una opción inconveniente tanto para la presidencia de la república como para la fuerza armada distinta es la opción si los militares tienen que ser llamados a integrar un gabinete y dar un respaldo político a un gobierno de Piñera que yo creo que se va a encontrar en una situación de desfondamiento total en paralelo y no te no te molestes por lo que te voy a decir en paralelo creo que la figura tuya el despliegue de tu trabajo político es decisivo y espero poder colaborar intensamente a ese despliegue porque la posibilidad que se te abre por delante de ser la única figura de la única derecha es única no hay nadie que te vaya a competir en ese que la gente puede llamar nicho pero resulta que hoy día es un valle no es un nicho es un valle porque estos señores abandonaron el valle entonces claro tú puedes ser percibido como un candidato de nicho el partido republicano como un partido de nicho pero estos tipos huyeron a las montañas y como huyeron a las montañas el valle está despejado entonces hay que avanzar por el valle estoy leyendo el señor de los anillos así que todas estas cosas están influyendo un poco no veo ninguna otra figura que pueda en el caso de Alamán ayudar al presidente Piñera y en el caso de la derecha conducirla bueno esperemos que el llamado de vuelta al valle se produzca y que volvamos todos a ocupar los espacios que nos corresponden y que lamentablemente por falta de convicción por intereses personales muchos de los que estaban llamados a ocupar una posición en ese valle la abandonaron y ahí estamos convocados todos y quiero agradecerte Gonzalo Gonzalo Rojas Sánchez por esta conversación amena grata ilustrativa y que le va a servir a muchas personas estoy convencido de que en la medida que nosotros vayamos llenando esos espacios de contenido de fondo Chile tiene una posibilidad real de salir adelante yo siempre digo que yo soy un optimista compulsivo porque el futuro depende de nosotros y tenemos al mejor aliado que es Dios y Dios no se equivoca nos hace pasar momentos difíciles de desierto pero finalmente más allá de lo que uno pueda pensar la historia vuelve a ocupar su lugar y se vuelve a reconocer las grandes obras las grandes gestas patrióticas históricas como la que celebramos hace pocos días atrás del juramento a la bandera así que Gonzalo muchas gracias por esta conversación y espero que en otro streaming no de este tipo pero en estos live que estamos haciendo podamos seguir conversando y profundizando en alguna de las materias tan interesantes que nos planteaste bueno yo te agradezco infinitamente la posibilidad es la semana hoy día estamos grabando para salir después no es cierto pero hoy día es Santa Teresa de los Andes este jueves es Nuestra Señora del Carmen yo sé que entre quienes nos están viendo hay católicos y hay evangélicos pero es la madre común de todos y Teresa es una mujer ejemplar para todos no es cierto tengamos o no como es el caso de los evangélicos o fe en la Virgen o fe en los santos es a eso a lo que tenemos que apelar no porque nos quede un último recurso sino porque es el primer recurso toda la acción pública como bien nos enseñó Jaime a ti y a mí es de la mano de Dios y te acuerdas esas famosas preciosas cuanto tengamos que sufrir por Chile se lo debemos al país porque Dios así nos lo ha planteado en fin así que fuerza ánimo entusiasma mucho a la gente para que acudan si quieres puedes poner mi correo para que acudan y me escriban para integrarse a los grupos de formación o darle cabida a nuevos grupos de formación un abrazo muy grande para ti muchos cariños para la PIA y toda esa querida familia muchas gracias Gonzalo estamos en contacto que estés muy bien un abrazo un abrazo